Que sin conocerte no dejo de pensarte Me sabes provocar, no tenemos que hablar Imaginarlo ya no es suficiente De ti quiero probar, tu cuerpo provocar Tenerte de frente Solo tú y yo Pegadito bailando esta noche En mi cama no damos más calor If you want me, baby, no, you can't call me, call me De camino nos comemos en el coche Y enseguida nos vamos al ascensor If you want me, baby, no, you can't call me, call me Got you on my mind, damn near all the time Stop making excuses when you're already mine I know you know I want you bad, I want you bad, baby Do anything to get you closer, get you close to me Ya te vi, te busqué, quedé curioso, a qué sabe tu piel Cómo puede ser que sin conocerte no dejo de pensarte Solo tú y yo, pegadito bailando esta noche En mi cama no damos más calor If you want me, baby, no, you can't call me, call me Del camino nos comemos en el coche Y enseguida nos vamos al ascensor If you want me, baby, no, you can't call me, call me Wanna have some fun The night's still young Oh, 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 oh Gracias.